En esta segunda quincena de agosto el cine de verano cambia sus horarios. Como ya oscurece un poco antes, las sesiones se adelantan a las 9 y media y 11 y media de la noche. Cada viernes el cine de verano de Estepona proyecta un estreno de la cartelera nacional. Esta semana en concreto será la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Además, durante la semana se irán reponiendo algunas de las películas más importantes de la temporada. Hoy miércoles se repone la película de animación La Casa Mágica a las 9 y media Un gatito perdido Las calles están llenas de gatitos monos que nadie quiere. ¡Por favor, no lo entienden! Y el fin de terror La Horca, que se proyecta a las 11 y media. Las entradas tienen un coste de 5 euros. Podemos buscar más información sobre cartelera y horarios en la web www.esteponarena.com ¡Por favor, no lo entiendes! здоров dueños two años! ¡Por favor, no lo entienden!